Hola, hola mis queridas Almitas de Luz, bienvenidos Almitas el día de hoy para ver el proceso de transformación de tu llamita gemela y tú mi querida Almita. Almita, hoy tenemos a dos angelitos, ellos todos hermosos, divinos. Me está acompañando mi angelita favorita del cielo. Ella hace parte de la pandilla de Elías. Somos Elías ella y yo. Y es Sofi, ustedes ya han escuchado hablar mucho de Sofi, una angelita maravillosa ella, muy linda. Ella es la angelita que trabaja todo el tema de la sabiduría y ella está con nosotros, Almitas, porque nos está trayendo toda esta comprensión, toda esta sabiduría, todo este razonamiento. Entonces, está con nosotros para que nos estemos dispuestos a aprender y a encontrar la verdad en todo este proceso, Almitas. Para que hagamos elecciones y tomemos decisiones basadas en la sabiduría y en tener un buen discernimiento de toda esta situación, Almitas. Y, por supuesto, hoy está un angelito de turno porque me ha acompañado en todas las terapias hoy, que es Sandalfón. Hoy está de turno conmigo y Sandalfón es un angelito hermoso. Él es el hermanito de Metatrón. Y Sandalfón, él es el que nos está ayudando a conectarnos a nosotros mismos, conectar nuestro espíritu con ese amor universal, conectarnos con nuestro Padre Dios, conectarnos con nuestra espiritualidad y ser espíritu, mente y cuerpo en una unidad. Nos están ayudando a avanzar de nivel, a ser más conscientes de absolutamente todo. Así que estoy muy contenta porque están estos dos angelitos hermosos. Y Sandalfón me dijo, Katy, hagamos una oracióncita para que estas Almitas renueven esa fe. Estén en fe, no pierdan la esperanza de la unión con su llama gemela. Entonces, escribí una oración muy bonita y pues voy a empezar con esto. Así que vamos a juntar las manitos y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, vamos a decirle a nuestro Padre Dios Todopoderoso, un Dios de amor y de bondad, que de la manera más humilde y sincera le rogamos que tenga compasión y misericordia de todos nosotros. Amén. Nuestro Padre que es un Dios que hace lo imposible posible. Y dígamosle a nuestro Padre que le suplicamos que quite de nuestro corazón toda angustia, todo dolor, que nos proteja, que bendiga nuestro proceso de llamas gemelas, que nos ayude a retomar la unión con nuestra llama, le pedimos con toda nuestra fe y todo nuestro amor a Dios que esta unión llegue a nuestras vidas. Entonces, pidámosle a Dios que, pídele, pídele, almita, a Dios, que tu llama gemela regrese física, mental y espiritualmente a tu lado, para que se muestren lo mejor de cada uno hacia el otro, se conviertan en unas mejores personas, en una mejor versión de ustedes mismos, pidámosle a nuestro Padre que no perdamos la esperanza, porque sabemos que esta unión es posible, pero sin la ayuda de nuestro Padre no podemos conseguirlo, almitas. Así que, pídele a Dios con toda tu fe, con toda tu esperanza, con toda tu alegría, con ese corazoncito así bien agradecido, bien bien agradecido, que traiga tu complemento a tu vida, y que la mente de los dos se abran al perdón y a la fe en Dios, que todo lo puede. Bueno, almitas, dicho esto, vamos a ver cómo están estas llamitas gemelas, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, vamos a ver en qué andan. Vamos a ver las llamas, mis amores. ¿Qué están pasando con estas llamitas? Dos, tres, cuatro. A ver, permítanme, les muevo un poquitico acá, eso. Cinco. A ver, almitas. Y muéstrenme, mis amores, qué está pasando con, a ver, complemento con esta información de las llamas. Bueno, almitas. A ver, ¿qué está pasando con estas llamas gemelas? Bueno, pues que están, están teniendo que equilibrar sus energías, porque realmente han pasado por tantas situaciones que están requiriendo, literal, un descanso, un momento para ellos o ellas mismas. Entienden que lo que se les está presentando en su vida es por una falta de equilibrio en su energía, y están necesitando limpiarla, necesitan otros aires, un cambio, soluciones. Y por eso es que están haciendo como tantas limpias, es decir, están cambiando, están sacando todo lo que no les está haciendo bien en sus vidas, están en eso, todavía están en eso, y están asegurando su tranquilidad, es lo que están buscando. Ahora, están evitando al máximo situaciones que los están alterando, porque realmente ya no quieren caer nuevamente como en esa falta de claridad. Entienden que esa falta de claridad ha sido influenciada por su entorno, entonces, en lo posible están como, se están tratando de abstraer de todo entorno, personas, situaciones negativas, porque realmente están necesitando encontrar el equilibrio en sus vidas. Ahora, personitas que antes no aceptaban ayuda, ahora están aceptando, ahora están pidiendo ayuda, amores. Ahora están pidiendo ayuda, están pidiendo ayuda a Dios, eso es muy lindo. Están pidiendo ayuda a Dios para que esta situación se resuelva, y los angelitos me están diciendo, Katy, los estamos envolviendo a todos con mucho, con mucho amor, para ayudarlos a que salgan de esas situaciones, para ayudarlos a que liberen esos miedos, para liberarlos de esas creencias que los limitan tanto, los estamos liberando de esa intranquilidad, de esas culpas, de esas tristezas, de esas ansiedades, de esos afanes. Entonces, me dicen que esos miedos los están convirtiendo en sueños, que esas personas que tomaban decisiones siempre pensando en lo malo que podría suceder en la situación, pues ahora están cambiando, ahora están prestando más atención a sus pensamientos, le están prestando más atención a su mente, en su raciocinio en general. Y están imaginando su vida de una manera diferente, almitas. Personas que antes no se atrevían a hacerlo, ahora sí lo hacen. Y pues claro, entre tanto razonamiento, pues han llegado al tema que son ustedes en sus vidas. Y están entendiendo que el amor de una pareja está dado para hacerte feliz, para hacerlos felices a ellos o a ellas. Y saben muy bien que las personas que están con parejas kármicas están entendiendo muy bien que hay desequilibrio en ese aspecto. Y se han dado cuenta que en realidad han sido relaciones donde no ha existido un grado de honestidad, donde han callado muchas cosas, si les molestaba algo lo escondían para no generar un desequilibrio. Pero se han dado cuenta que eso es precisamente lo que les ha creado ese desequilibrio, lo están entendiendo. Entonces son personitas que se están abriendo a entender de que quieren una nueva persona en sus vidas, quieren a su llamita gemela. Y se están abriendo a la llegada de esa nueva persona, porque recuerden que antes era inconcebible, porque era desestructurar todo su mundo. Pero poco a poco estas personitas están empezando a, les está empezando a llegar la certeza. Recuerden que la certeza es la capacidad que tiene una persona de creer que algo es posible, pero sobre todo de creer que se lo merece. Entonces como claro han pasado por situaciones tan difíciles, relaciones tan vacías, ahora están pensando que yo también merezco ser feliz. Y están pensando, están poniendo en una balanza los pros y los contras de estas situaciones. Y eso les está ayudando a que ellos se fijen en prioridades, a que tengan la certeza de que esta situación no es lo que ellos pensaban en sus vidas. Y ahora están empezando a creer, a soñar, están empezando a entender de que todo esto está pasando por una razón. Y están empezando a ver de que el principal bloqueo que han tenido siempre en su vida han sido ellos mismos o ellas mismas. Entonces se están haciendo muchas preguntas y más que nada esa pregunta es, ¿qué es lo que les conviene en su vida? Estas personitas realmente están necesitando mucha tranquilidad, Almita. O sea, es su prioridad número uno. De verdad que ya no pueden con tanto estrés, ya no pueden con tantas angustias. Y solamente están como, realmente necesitan un descanso de todo esto. Necesitan relajarse, necesitan pensar claramente, están encontrando respuestas. Están volviendo consciente la capacidad de que ellos tienen para reconocer que la experiencia que viven no es casualidad, que tiene una razón de ser y que tienen que soltarla. Y la verdad, Almita, es que les comenté cuando Elías estaba la semana pasada con nosotros, el angelito Elías, de que son personas que se toman la vida muy seria. Entonces, en este momento están haciendo un trabajo con ellos y ellas para que sean menos serios y que jueguen a abrirse a los milagros. Que son personitas que han hecho muchos esfuerzos en sus vidas y les están enseñando de a poco a que cambien su rutina. Entre situación y situación que les están detonando, pues obviamente tienen que cambiar la rutina de su día a día. Entonces, eso hace que se suelten un poquito más y aprendan a ver la vida desde una nueva perspectiva. Entonces, les están ayudando a crear soluciones, les están ayudando a darse cuenta de que han sido personitas que no se han dado gustos en la vida, de que están llenos de obligaciones, de que están llenos de disgustos, de que no disfrutan. Y les están enseñando de que tienen que decidir disfrutar la vida hoy y no darle más espera a eso. Les están enseñando almitas de que la felicidad no está fuera de su alcance. Les están enseñando a que entre cambio y cambio, que en cositas tan pequeñas, tan pequeñas, pueden encontrar la felicidad. Rafa está muy de la mano con nuestras llamas. Los están sanando mental, física, emocionalmente, espiritualmente, mejor dicho, todo tipo de sanación. Y Miguel está con ellos y ellas para que finalmente tengan esa fuerza, ese coraje, esa valentía, para que puedan enfrentar esos desafíos y puedan salir de esos obstáculos. Les están ayudando muchísimo almitas a despejar todo el camino, de verdad. Y les están ayudando a entender y a reconocer que realmente la cosa no es tan mala como ellos pensaban o ellas pensaban, porque piensan que no pueden salir de esa situación y sí, sí pueden. Sí pueden, les están enseñando a reconocer que pueden superar cualquier obstáculo. Y que sí, que la vida siempre va a traernos desafíos, pero que en lugar de verlos como un problema insuperable, pues que aprendan a enfrentar esos problemas como una oportunidad, porque finalmente eso les ayuda a crecer y avanzar. Entonces, recuerden que son llamitas que tienen miedo, tienen mucho miedo a seguir adelante y que se equivoquen, pero me dicen que están sabiendo surfear esa ola, literal, almitas, literal. Están sabiendo fluir con esos cambios, ya no hay tanta resistencia y de a poco están empezando a transformar su mente. Están avanzando, están dando pasitos, están siendo valientes. Y por eso mismo tú tampoco puedes tener miedo, tú también tienes que ser valiente, almita. Tienes que ser valiente, tienes que seguir adelante, tienes que seguir trabajando en ti, porque ese es el impulso que le estás dando a tu llama. Ok, muéstrenme por favor, amores, a nuestras almitas qué está pasando con ellas. Ah, miren qué lindo lo que sale, esto es lo mejor, están protegidos, almitas. Ay, miren, están protegidos, se los dije. Qué hermoso. Bueno, ¿qué me quieren complementar mis amores de nuestras almitas? Bueno, a ver, almitas. Estamos súper protegidos, almita, súper, 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 súper protegidos, tú y tu llamita gemela. Entonces nos dicen que nos tienen, nuestra obra está protegida, que nos tienen envuelta en una luz blanca para que nos ayuden. Nos están ayudando a liberar miedos, nos están ayudando a que no nos agotemos con este proceso. Nos están ayudando con nuestra claridad, con nuestra tranquilidad, para que eliminemos cualquier bloqueo que tengamos. Nos tienen súper protegidos, nos dicen que cada angelito está al lado de ustedes, sus angelitos están a su lado. Que si tú no estás sintiendo la presencia de tu angelito, que le pidas señales. Que le pidas señales, que ellos te van a enviar de inmediato esa señal. Y que solamente quieren decirte que si en este momento estás sintiendo miedo, rabia, estrés, afán, tristeza, ansiedad, inseguridad. Que le entregues esos miedos a tu angelito con la certeza de que ellos te van a ayudar a superarlos. Que los felicitan, almitas, porque ustedes están buscando muchísima información, se están preparando, están trabajando en ustedes. Que esas informaciones les están ayudando a ustedes a tomar decisiones. Que sus angelitos siempre les están mandando información, porque ahí ustedes van encontrando como la solución a una respuesta que les van haciendo. Entonces, que ellos siempre les están mandando toda esa información. Que solamente concéntrate. Que cuando le pidas una respuesta a tu angel, que le pidas que te entregue esa información y que ustedes estén atentos. Bueno, solamente quieren recordarles que si tienen situaciones por sanar, que la liberen. Que liberen esas obligaciones, que suelten esas dependencias, que suelten esas ansiedades. Que suelten esas cosas que no les hacen bien porque ya se ha vuelto costumbre. Entonces, que no, que las suelten de una vez y que se dejen fluir. Que se dejen fluir por cada cambio, por cada situación, que se dejen llevar. Que no tengan esa necesidad de controlar, ¿no? Que le permitas, te permitas que las experiencias fluyan. Que el querer controlar las cosas viene del miedo a que la situación no resulte como tú quieres. Entonces, que no, que suelta ese control y que más bien aprovecha cualquier situación que se te presente en la vida. Que deja que todo fluya en tu vida, que porque todo está en perfecto orden y todo está como debe de estar. Que solamente enfócate tú en tu intención. Enfócate en lo que deseas. Para que finalmente eso se materialice. Quieren decirles que el proceso entre tu llama y tú está bendecido. Que si ha habido injusticia, acaban de desaparecer las injusticias. Que quieren decirles que por favor guarden su equilibrio. Que bendigan su proceso. Que respondan a este proceso con compasión, con comprensión. Que no dejen que sus sentimientos y emociones se interpongan en el camino. Que sean sinceros. Que realmente actúen con mucha compasión. Que quieren decirles que está muy, muy, muy bien. Que se den el tiempo para reflexionar sobre estas situaciones que han sido difíciles. Pero que ustedes son capaces de tener fuerza. Que ustedes ya son capaces de tener esa claridad. Cuando ustedes reflexionan, ya son capaces de discernir. Y que agradezcan. Agradezcan por la voluntad de Dios. Que agradezcan de que todo está saliendo de manera perfecta. Porque almitas, aunque ustedes no lo vean, todo está saliendo de manera perfecta. Que eso inmediatamente les va a despejar el camino. Y que quieren decirles que se abran, abran su corazón. Que abran su corazón a recibir. Y que den ese amor incondicional. Que ahora tú eres una persona muy amorosa. Y te amas mucho también. Te amas mucho a ti mismo, a ti misma. Y te honras. Ahora te das el valor, almitas. Entonces, esto era como un mensajito que les querían dar sus angelitos el día de hoy. De qué es lo que está pasando con tu llama gemela y contigo. Así que, almitas, los quiero mucho. Y les mando muchas bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!